¡Hey! ¡Hey! Tenemos fita solo de la nueva serie de héroes, la héroes TC para la línea de Hello Infinite ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿NANI? Si, como oyeron, vamos a tener ya la segunda serie de los héroes para la línea de Hello Infinite La héroes TC, ya se que me van a decir toros Lucario, pero si la héroes 12 aún no llega a México y ahora ya no están sacando otra serie de los héroes Pues si wey, no mames Si, yo también me dije lo mismo en la cabeza, pero como sabían, nuestro tío Luis Roja no había dicho que Matel está teniendo problemas de distribución de sets Seguro ya saben, allá afuera hay un virus que está madreándose a todos Por si de casualidad no se lo saben, ¿verdad? ¡Pongan mucha atención niños! Porque voy a poner examen al final del video, así que vamos a... Ahora reparte la primera figura de la serie de héroes TC, la primera figura que tenemos es el jefe de maeto de Hello Infinite ¡Que alguien me explique! ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa ¡Ay! Si, otra vez es el jefe de maeto de Hello Infinite ¡Con este ya tenemos siete! En el serie de Warhawk, en el serie de la toleta, en el serie de Pericaid, en la serie de Soviet, en el serie de Brute Warion, en el serie de la Sanido Comic Con y ahora con este! No sé qué está pasando, pero creo que Megal se está aprovechando mucho de este nuevo jefe de maeto Igual como lo que habló de Lepopepoja, que casi ya tiene 25 años Este jefe de maeto no tiene nada en especial, es el mismo jefe de maeto que aparece en el serie de Martechip vs Brute Warrior Y su ama es un rifle de batalla de Hello 2, de color negro, con un detalle de pintura de Colopia Ahora, reparte la siguiente figura, esta es el reparte de Ore Teraro, y este va a ser un Brute Jefe de Hello 3 A fin Megal nota al Brute Jefe de Hello 3, es su versión de Megalco Trots, y esta es el reparte de Ore Teraro Ahora, reparte el color de la figura, su color va a ser el color negro, y el color de la cabeza es el color Gizokuro El nuevo modelo es la cabeza de Brute Drake Ahora, reparte el color de su amadura, va a ser el color piata, y este tiene varios detalles de pintura color rojo metálico Los cuales se ubican en el caco, pechera, ombieras, mangas y botas A cuantos las piezas de la figura, algunas piezas son de psiquiaras Ambas ombieras pertenecen a la variante Brute Capitán de Hero 3 La mitad de Robiazo y de la Piena pertenece a los Brutes de Hero 2 Y el cinturón pertenece a la variante Spartan Generación 2 de la MAC 4 El reparte de su ama, va a ser un material Gaviratorio, este no tiene nada en especial A cuantos sus detalles de pintura, este tiene detalles de pintura de color piata, rojo, gizokuro, negro y alguna franja de color amarillo Ahora, reparte la siguiente figura, es un Spartan Este Spartan lleva por nombre, Spartan Try By A este Spartan ya lo hemos visto antes, este Spartan es el mismo que aparece en el ser de la nueva Ghost Y en la serie de Super Hero Infinite Serie 2 Excepto que este viene de otro color Pues si wey, no mames Reparte de color de la figura, el caco, pechera, cinturón, chaparera y una oviela son de color bianco En la mitad de un biazo, un biazo copiato y la mitad de la pierna son de color naranja Ahora, reparte los detalles de pintura de la figura En el caco, el viso va a ser de color dorado o de color cobia Alrededor del viso, tiene un detalle de pintura de color negro Y en la parte de la nuca, tiene un detalle de pintura de color guizokuro Y en ambos lados del caco, tiene pequeños detalles de pintura de color negro La pechera, tiene un detalle de pintura de color negro, guizokuro y color piata Y en la oviela derecha, tiene un detalle de pintura de color naranja y bianco Después de la pieza de la figura, el caco y la pechera son piezas nuevas La oviela izquierda, pertenece a la variante pata ganadero Y en la oviela derecha, a la variante sparta aeroa south Y la cintura para abajo, a la variante max 7 Cuando veo el caco, me hace recordar el sparta rico de Hero 4 O el caco sparta JFO de Hero 3 Pero cuando veo más de ese caco y ese patrón de colores Me hace recordar a los cacos de los solar ovion de Strawa, la guerra de oviones El patrón de su ama es un ama de Hero 5, la cual no me sé su nombre Su color base es de color guizokuro Y tiene un detalle de pintura de color guizkiaro Y tiene un pequeño accesorio de fijador y bianco Ahora, la siguiente figura es un élite señor de la guerra Con este ya tenemos otra variante de los élites de Hero Rich Si, si pueden recordar Hero Infinite va a tener temática de Hero Rich Algo que más o menos me da lástima Bueno, a este élite ya lo hemos visto antes Este es el mismo élite que sale en la otra línea de juguetes Relacionada con Hero Infinite, el cual podemos ver en la Toy Face 2020 De parte del color base de la figura es de color negro El color de la piel, de la mano y de la cabeza son de color negro El color base de su amadura es de color amarillo Y esta contará con algunos detalles de pintura de color negro y fiatas Lo por eso se presentan en el casco, pechera y chaparelas De parte de la pieza de la figura Las piernas y la mitad de los viejos Pertenecen a los élites de Hero Rich 2 La única pieza nueva son las dos zombieras, la pechera y el casco Y de parte de su ama va a ser una de para energía de las clásicas De color azúcar, lúcidos y de talla 1 La siguiente figura es un Spartan Mag 7 Su amadura viene dividida en dos colores El casco, pechera, citurón, chaparela y hombieras son de color azul marino o azul oscuro La mitad de su viejo y pierna son de color guisqueado De parte de los detalles de pintura de la figura Son iguales a las versiones anteriores que hemos obtuvido del Spartan Mag 7 Igual que el héroe 12 Excepto que este Spartan Mag 7 sobresalta por su citurón El citurón pertenece a la variante Spartan Evan Y de parte de color del citurón Este va a ser el color perna Y su ama va a ser la Bug Duck De color guisqueado sin detalle alguno Me gustaría ver la última figura de esta serie Pero lamentablemente no lo han revelado Debemos recordar que todas las series de los héroes siempre tienen 6 figuras en total Bueno, excepto la héroe 10 porque ahí tuvimos 10 figuras de los héroes En mente tengo 3 posibles figuras que podrían ser la última de esta serie Primero podrían ser un Spartan de relleno como el Spartan de la tienda de Rockstar La segunda podrían ser Echo Y se preguntará ¿Quién es Echo? Pues me refiero al piloto que sale en el trailer de Hero Infinite Bueno, yo no le digo piloto porque no me gusta y no es una definición de un nombre No sé si mucho lo sabe Pero Mega Control no es la única marca de juguete que hace contenido de Hero También hay otra línea de juguetes de figuras de Hero de 3.75 pulgadas Entre ellas, ahí aparece el mato Maripiroto de Tiger de Hero Infinite Y hace una semana se había publicado ya recientemente el paquete de esta figura Y como es común, cada paquete de figuras siempre viene el nombre de la figura También también mete el nombre de este personaje Nomás le pusieron el piloto y por eso yo le digo Echo También cheque en el archivo PDF de ser del peli que le me encontró Y para mí se llama el piloto Bueno, ahora regresando al tema de la última figura La última figura de esta serie podría ser Hyperion de ser de la Torreta a Tierra O a menos que Mega no vaya a traer un nuevo personaje El cual nosotros no sepamos Bueno, tendremos que esperar hasta que haya más publicaciones de la serie Ah sí, otra cosa, me acabo de pecatar que la foto de Brood en su caja Aquí aparece de azul su cuerno, pero la figura es roja No sé si esto es una falla o un error ¡Suscríbete al canal!